Hola, buenas tardes. Les traigo otra casita en Lomas de Cocoyoc. Esta propiedad la tengo en una privada. Y es casa nueva. Aquí tenemos 397 metros de terreno y 277.5 metros de construcción. Ahora vamos a checar la ventura de la entrada. Portones en acero, acabados de muy buena calidad. Aquí tenemos lo que viene siendo la salita, que da a lo que viene siendo el jardincito para la alberca. Tenemos aquí un baño completo. Otras escaleras para el segundo nivel. Vamos a ver. Y aquí tenemos lo que viene siendo, esta es la parte del comedor. Y lo que viene siendo nuestra cocina. Es una cocina totalmente terminada. Cocina integral. Para estrenar, eh. Casita para estrenar con muy buenos acabados. Excelentes, excelentes acabados. Y pues bueno, vamos a checar, este es el que viene siendo la isla. Que es muy, muy funcional. Tiene sus, sus gavetas. Y una gavetita. Este es el comedor. Toda la cena, su horno de microondas. Muy, muy funcional. Muy, muy funcional. Pues bueno, esta la tengo en venta. Lomas de cocoyote. Aquí está un. Closet de blancos. O a la cena puede ser. Área de lavado. Bueno, vamos a checarlo. Aquí tenemos. 397 metros de terreno. Y 277.5 en construcción. Y, ahora vamos a ir con la parte de afuera. Lo que viene siendo la alberquita. Super raza. Excelentes acabados, eh. Lomas de cocoyote. Una alberquita preciosa. Y, este interior. Lo que viene nuestro comedor. Y, nuestra cocina. Ahorita vamos a checar el segundo nivel. El cuarto de maquina. Tenemos aquí el lazador. Para disfrutar la parrilla. Y, el acceso para la gente que viene a hacer el alberca y el jardín. Pues bueno, no se atraviesa por la casa. Esta casita la tengo en Lomas de cocoyote. Este es un baño completo. Que es. También tenemos el acceso por la parte de. Adentro de la casa. Vamos a ver. Este es nuestro baño. Bueno, vamos a pasar ahora al segundo nivel. La jardinerita. Los acabados, pues bueno. Están muy, muy padres. Están. Geniales. Unos nichos. Unos escaleras. Y, vamos a hacer las recámaras. Tres recámaras. Con sus baños. Esta es una recámara. Con sus clóset. Muy, muy, muy padres. Muy amplia. Y, su baño. Unos. 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 Y, si. Unos. Unos. Lo que vamos a hacer aquí. Este es otra recámara. De igual manera. Con sus clóset. Y, su baño. un baño excelente de la alberca tenemos 30 metros cuadrados el cristal sus protecciones o barandales vamos a ver la tercera recámara les puedo mostrar a cualquiera del día de la semana esta propiedad estamos pidiendo 5 millones 500 mil pesos lomas de cocoyoke esta es la recámara principal y es mucho más grande el clóset pues bueno es demasiado grande que está bien y se ha acabado muy padre baño completo y lomas de cocoyoke 5 millones 500 mil a cualquier hora y día de la semana se los muestro sin compromiso tenemos esta y otras propiedades más aquí en lomas de cocoyoke si alguien quiere comprar, vender, rentar o construir si nos regalan una llamada o los podemos asesorar ya mi inmobiliario y constructora tenemos esta propiedad y otras más saludos buena tarde a todos suscríbanse a nuestro canal en youtube y les mandamos y activen la campanita para que puedan ver todas las ofertas que están llegando los precios que nos dan son los precios que ponemos aunque sepamos que la propiedad da para más ese es el precio que damos el precio que nos pasan a nosotros nos encargamos de cualquier crédito hipotecario y cualquier gestoria saludos buenas tardes un saludo y Gracias por ver el video.